Ella es la negra Ella es la candela que afina mi tambor Me estoy quemando morena con tu sabor El movimiento la pone a sudar Esa es la sal que yo quiero probar Dame un pasito morena, dame un pasito Lleva en su cuerpo la sabia de la sexualidad Tiene su espíritu un poder, la luz del firmamento Hay un reto en su mirar que me incita a repicar Me está llamando morena, dame un pasito Tú eres el negro que me hace vibrar Con tu que picas no me puedo controlar Es que me tengo que dejar llevar Son mis ancestros que me vienen a buscar Son esas voces que me llaman sin parar Son esas almas en el más allá Y no hay ciencia que lo pueda explicar No hay física en el mundo que lo pueda descifrar Son esas voces que nos llaman sin parar Son esas almas en el más allá La metafísica ancestral El pensamiento sideral Sigue la luz del más allá Donde nadie te puede encontrar Esa es la magia de viajar El pensamiento sideral Esa es la luz del más allá La metafísica ancestral ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!